Hola, hola. Estoy comiendo unas galletas de arroz, que son estas de aquí, no se puede ver. Que tiene un 10% de quinoa. Son estas de aquí. Con un poco de tahín. Tahín, tahín. Crema de sésamo. A ver si se puede ver. Ahí se ve. Estos se... se mojan un poquito. Así. Nada. Quien no lo ha probado, que lo pruebe y que luego diga que no le gusta. Que no diga que no le gusta si no lo ha probado. Un saludo. Y... A probar estas galletas. Están muy buenas. Por cierto, estas galletas son... 130 gramos. Valen... 150. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!